Vicepresidente del Consejo de Gobierno, señorías, en primer lugar, en nombre del Grupo Lamentario Popular, darle la bienvenida al vicepresidente y a todo su equipo. Señor Pujante, me obliga a aclarar por la gracieta del delfinato que el portavoz de mi grupo y el viceportavoz de mi grupo, que han estado presentes en todas y cada una de las sesiones de esta comisión a lo largo de la exposición de los presupuestos por parte de los consejeros, se encuentran en Córdoba por razones ineludibles y así me habían pedido que le transmitiera al vicepresidente en privado y así me obliga a usted, como digo, a hacerlo público y que coste en el diario de sesiones. Señorías, el debate de la sección 13 se suele convertir y hoy no ha sido la excepción en un predebate de la totalidad, ya que es la primera ocasión en que la oposición se enfrenta cara a cara con el equipo directamente responsable de la elaboración de los presupuestos. Como valoración de la gran mayoría de las aprestaciones que los grupos de la izquierda han hecho a lo largo de esta semana de exposiciones que los consejeros han hecho de sus secciones, quiero comenzar con una frase de un habilísimo político francés de mediados del siglo XVIII y principios del XIX que erróneamente y que erróneamente se atribuye a un torero cordobés. Decía Tallerán que lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Para la izquierda estos presupuestos, como todos los que yo he vivido en esta casa, son insuficientes en todos los aspectos. Falta personal, faltan infraestructura, faltan inversiones, faltan subvenciones, falta de todo y últimamente sobra deuda. Ni siquiera Tallerán, a pesar de su habilidad para sobrevivir a unos años tan convulsos como los que le tocaron en suerte el fin de la monarquía absoluta, la revolución, después Bonaparte, la restauración, a pesar de todo eso, ni siquiera él hubiera sido capaz de cuadrar el círculo que supone pedir unos presupuestos mayores, no algo mayores, sino radicalmente superiores a los que se han presentado, con mayores dotaciones para cultura, para turismo, para servicios sociales, para la renta básica de inserción, más profesionales para la sanidad, mayores presupuestos en el servicio murciano de salud, más independencia, más para seguros agrarios, para medio ambiente, para los ayuntamientos, para carreteras, para transporte público, para vivienda, para innovación, para comercio interior, para artesanía, para educación universitaria y no universitaria, para comedores, para becas, para todo. Y a la misma vez, criticar, como se ha hecho esta tarde abiertamente y como se hace especialmente desde el Grupo Socialista, el déficit y el nivel del endeudamiento de la comunidad autónoma. Lo que no puede ser, no puede ser. No se pueden aumentar los gastos en todas y cada una de las secciones donde cada portavoz ha barrido para su casa, donde quien más quiere es el que ha gritado más y a la vez criticar que no se cumplirá el objetivo de déficit, que el techo de gasto es insuficiente o criticar el nivel de deuda de la región, como hace especialmente el portavoz socialista. Ayer, en una tarde muy filosófica, el señor Pujante nos dio, sin quererlo, otro argumento en esa misma línea, aunque él lo utilizara en otro sentido. En frase de un célebre político murciano, Saavedra Fajardo, que dos siglos antes de Tallarán decía «sobre las piedras de las leyes, no de la voluntad, se funda la verdadera política». Y efectivamente, señorías, la ley es lo que está delimitando este presupuesto. Como ha dicho el consejero, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera en cuanto al objetivo de déficit permitido, en cuanto al objetivo de deuda, los compromisos del Fondo de Liquidez Autonómica, los compromisos del plan de pago a proveedores. Bendita financiación, señorías, de un Gobierno de Rajoy responsable que está permitiendo la supervivencia de miles de empresas y que está permitiendo que no quiebre el Estado autonómico. Hoy mismo anunciaba un nuevo plan de proveedores. También delimitan este presupuesto los planes de reequilibrio de nuestra región o la propia Ley de Financiación Autonómica, vaya si lo condiciona, ¿no? Yo no veo la sordina por ningún sitio, señor Navarro, pero sí le pido que se ponga el sonotone, porque el sistema de financiación económica, la ley del sistema de financiación autonómica, es una ley que queremos que se modifique pronto, que hemos pedido que se modifique ya. El presidente de Valcárcel fue el primer presidente que se lo dijo al presidente Rajoy. Queremos que se modifique ya. Y hemos demandado, además, que se nos compense ya por esa infrafinanciación que, por 250 millones, nos provoca año a año por culpa, precisamente, qué ironía, de un Gobierno socialista y con la complicidad de los socialistas murcianos. Señor Navarro, mire de nuevo el volumen de su sonotone, porque ya le hemos pedido que se nos compense. Y se ha hecho, porque en 2013, con un objetivo de déficit superior al de todas las comunidades autónomas, excepto Valencia, se ha reconocido esa singularidad que nos provoca ser de las comunidades autónomas peor financiadas por habitantes. Pero es que, además, el consejero lo ha vuelto a pedir para el próximo año, 2014. Ha pedido un mecanismo de compensación transitorio mientras no se modifique el sistema de financiación autonómica. Señorías, es la ley, en gran medida, toda esa normativa que he dicho y la propia normativa que hemos producido desde esta casa, y no la voluntad, tampoco ninguna alucinación de origen desconocido, señor Navarro, lo que marcan estos presupuestos. La verdadera política que decía hace 500 años Saavedra Fajardo es la que está llevando a cabo el Partido Popular en la región de Murcia porque está delimitada por la ley, porque está ajustada a la ley. Lo otro, esa voluntad de la izquierda, ese querer más y más en todo, es humo. No sé si alucinógeno o no, pero desde luego no es real. Serán muy buenas intenciones que incluso algunas podemos compartir, porque, señorías, la sensibilidad social, que hoy también se ha hablado esta tarde aquí de la sensibilidad social, no es exclusiva de la izquierda. Se lo pueden preguntar a mis compañeras, la señora Soler Cerdrán, a la señora Tomás Olivares, al señor Navarrete, por poner algunos ejemplos significativos que yo conozco. La preocupación por los más necesitados, y a ello volveré más adelante, la tenemos todos, ustedes, pero nosotros también. Hablaba de buenas intenciones, pero la mayoría no tienen ninguna posibilidad de ponerse en práctica, mucho más allá de lo que ya hay presupuestado, porque tampoco allá donde la izquierda gobierna lo pueden hacer. Y aunque no les guste que les recordemos la comunidad vecina de Andalucía, es que en Andalucía no se van a quitar por tercer año consecutivo los complementos autonómicos de las pagas extras, de las dos pagas extras del año 2014, con el daño que eso provocará en el comercio, usando el mismo argumento que el señor Navarro utilizaba el año pasado cara a nosotros. Es que en Andalucía no se va a bajar más de un 4% el presupuesto de esa comunidad autónoma, más de mil millones de euros de recorte, con ese sufrimiento para la familia y para los ciudadanos de esa comunidad autónoma, que por cierto no olviden que tiene la tasa de paro más alta de España más de 7,5 puntos por encima de nosotros. Es que no se van a recortar tampoco en Asturias con 170 millones menos que en 2013. Saben ustedes perfectamente que sí. Señorías, no soy amigo del halago fácil, pero creo sinceramente que el vicepresidente y todo su equipo merecen un reconocimiento por el trabajo que ha hecho posible estos presupuestos que se nos han presentado a lo largo de esta semana. Un reconocimiento porque han conseguido conjugar la sostenibilidad financiera con el mantenimiento de los servicios, no solo en estos presupuestos, sino lo más difícil a lo largo de los últimos años. Porque han conseguido también aunar en estos presupuestos el cumplimiento de los objetivos de déficit y de deuda con medidas de impulso económico a la innovación, a la investigación, a la internacionalización, con ayudas a las pymes, con ayudas al empleo. Porque han conseguido conjugar sostenibilidad presupuestaria con una apuesta decidida una vez más por la ciudad de Lorca. Porque han conseguido ajustarse a los objetivos de déficit y deuda marcados con, además, una estabilización en los ingresos y sin subir los impuestos el año próximo a los ciudadanos de la región. Y lo más importante, porque a pesar de lo que ayer se decía aquí, por los portavoces de la izquierda, que el señor Bernal cortaba sin sentimientos, allá por donde cayera la tijera, como si no tuviera alma, se llegó a decir, como si no le afectara al señor Bernal cuando se toman decisiones duras, decisiones durísimas que afectan a las personas. La realidad, sin embargo, es que el señor Bernal ha conseguido conjugar el cumplimiento de ese marco normativo al que nos referíamos hace un momento, ese marco normativo que delimita estos presupuestos y todos los presupuestos que se van a presentar este año en el resto de España, ha conseguido, como digo, conjugar el cumplimiento de ese marco normativo con la preocupación por los más necesitados, incrementando el número de plazas residenciales y de centros de día, aumentando la renta básica de inserción, creando una ayuda directa a las familias más necesitadas o incrementando las becas para comedores escolares. Y, sobre todo, señorías, ha unado sostenibilidad asegurando el mantenimiento de los servicios básicos esenciales del estado del bienestar que nos hemos dado. Y es ahí, señor Navarro, en ese compromiso del presidente Valcárcel de que los 700 colegios e institutos, decenas de ellos, por cierto, construidos por el Partido Popular, en ese compromiso de que las dos universidades públicas, una la creó el Partido Popular, la Universidad Pública en Cartagena, cuando aquí enfrente solo había cuatro escuelas universitarias con escasas dotaciones, por decirlo de alguna manera, y miren el patrimonio histórico que el Partido Popular ha rehabilitado en esta ciudad y para esa universidad pública. No lo olviden tampoco. Ese compromiso de que los 11 hospitales, varios de ellos los ha construido el Partido Popular, ese compromiso de que los 80 centros de salud, muchos de ellos los ha hecho el Partido Popular y los sigue haciendo, o los cerca de 200 consultorios médicos, ¿cuántos no ha levantado el Partido Popular allá donde no había ninguno? En ese compromiso del presidente Valcárcel con los ciudadanos de la región de que no se cerrarían esos servicios es donde está la deuda que al Grupo Socialista ahora tanto le preocupa. Esa herencia que hoy tanto le duele, que dejaremos a nuestros hijos y nietos, es consecuencia directa de esos déficits que se han producido por no querer dejar otra herencia a nuestros hijos y nietos que serían institutos, colegios, hospitales, consultorios cerrados. A pesar de que si el Gobierno de la Nación se hubiera hecho cargo de todas esas competencias, gracias a su modelo de financiación autonómica, le hubiera costado al Gobierno de la Nación 3.200 millones más de los que nos ha dado. Ahí tiene su deuda, señor Navarro. No en despilfarros, no en proyectos megalómanos, salvo que usted considere el Hospital de Santa Lucía un proyecto megalómano o que usted considere la creación de la Universidad Politécnica otro proyecto megalómano. O los cientos de millones que se han invertido en sus instalaciones o en las de la Universidad de Murcia, en Espinardo, también un proyecto megalómano. O en el Hospital de los Arcos o en el Materno Infantil de la Risaca, no son proyectos megalómanos. La deuda, señorías, no está ahí, sino en el empeño por el mantenimiento de los servicios esenciales. Y ni esos 800 millones de media en los últimos años de infrafinanciación para todos estos servicios, ni en la infrafinanciación per cápita que tenemos todos los años, esos 250 millones que perdemos desde la ley socialista, ni los 800 ni los 250 se verían compensados, y usted lo sabe, y el señor Pujante también lo sabe, esta misma mañana lo ha reconocido, ni por la capacidad tributaria de esta Asamblea Regional, ni por la capacidad normativa del Gobierno o de esta propia Asamblea Regional, en la lucha contra el fraude fiscal, que ustedes saben que es casi nula y que donde se podía trabajar, de hecho se ha hecho, como les recuerdo, en los acuerdos con las notarías o en el tráfico de metales preciosos. Especialmente ridícula es la referencia sistemática a la lucha contra el fraude fiscal, cuando es precisamente el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno del presidente Rajoy, quien más éxitos está obteniendo en el campo de la lucha contra el fraude fiscal. Sin irnos ya a las declaraciones de los propios inspectores de Hacienda al inicio de la legislatura, donde ellos sí que les achacaban a los socialistas su dejadez en la lucha contra el fraude, los datos de hace unos meses son abrumadores. 22.500 millones es el resultado de la lucha contra el fraude fiscal y contra el fraude en la Seguridad Social del Partido Popular en 18 meses de Gobierno, hasta el mes de junio. Y la regularización fiscal tan denostada por ustedes permitió el afloramiento de 40.000 millones que ahora sí tributan y antes no. Y con el control de bienes en el extranjero, el afloramiento de otros 90.000 millones que antes no tributaban y ahora sí. 130.000 millones de euros que antes con ustedes, señor Navarro, no tributaban y ahora con el Partido Popular sí. Fíjese la diferencia. Luego, no es cierto que subiendo los impuestos el presupuesto sería sustancialmente otro. Usted insiste en algo que no es verdad. El cómputo de 4.000 millones sería algo irrelevante. E igualmente es incierto que luchando contra el fraude fiscal más de lo que ya se hace por el Partido Popular, también los presupuestos fueran otros. Y si son falsos sus argumentos por el lado de los ingresos, igualmente lo son por el lado de los gastos. Aquí no se está recortando en lo público para luego privatizar, como se ha dicho esta semana. Aquí no se están disminuyendo partidas por capricho o por cuestiones ideológicas, como también se ha afirmado. Aquí hay criterios de eficiencia y criterios de política de necesidad. Si se han reducido 1.000 millones en gastos en cinco años es porque ha habido una reducción por la misma cuantía en ingresos. Y no podemos gastar indefinidamente más de lo que ingresamos. Y ese sacrificio que hemos pedido desde el Partido Popular a la ciudadanía está siendo entendido a pesar de toda su marea de distintos colorines, a pesar de todas sus manifestaciones, a pesar del ataque en tromba de la izquierda, demostrando un más que dudoso respeto democrático por el resultado de las urnas de hace dos años o de hace dos años y medio, a pesar de toda la propaganda mediática, donde es cierto que ustedes son unos genios y ahí sí que tienen mayoría. Sin embargo, la gran marea silenciosa, la gran mayoría de la gente está despertando de esa hipnosis en que han querido ustedes tenerla desde hace dos años. Y según la encuesta del CID de ayer mismo, cocinada o no cocinada, lo cierto es que están entendiendo que esos esfuerzos eran necesarios, que esos esfuerzos han merecido la pena, están volviendo a confiar en el Partido Popular mucho más, por supuesto, que los causantes de la presente ruina, están entendiendo que ciertamente no eran medidas gratas de tomar, pero que había que hacerlo. Y de nuevo, por ello, mi reconocimiento, señor Benar, a usted y a todo su equipo. Termino, señora presidenta, con otra frase de Tallerán que me vino a la memoria, oyendo algunas de las pretensiones de los grupos de la izquierda a lo largo de estos días. Decía el príncipe francés, nadie puede sospechar cuántas idioteces políticas se han evitado gracias a la falta de dinero. Esa falta de dinero, por contra, ha sido para este Gobierno, como hemos comprobado estos días, un acicate para nuevas y buenas ideas. Para el Grupo Popular no hay tedio ninguno en este Gobierno, señor Navarro, todo lo contrario. Hemos visto esta semana ilusión por trabajar, hemos visto ilusión por hacer más cosas con el dinero del que se dispone. Esto es, señorías, lo que el Grupo Popular ha observado en las exposiciones de los consejeros. Gracias. Gracias.